¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al YouTube Channel y ha llegado a mis manos este MacBook Air de 2022 que de 13 pulgadas y pico y que vamos a mirar las novedades que incluye bueno ya desde 2022 es un poquito viejo uno es un M2 y vamos a echarle un vistacillo así que aquí lo abrimos la verdad es que esto va a ser una mierda de unboxing pero bueno vamos a echarle un vistacillo ¿Os parece bien? Este es el cargador del MacBook que está muy chido muy bueno porque tiene como una especie de imán de tal modo que esto si le pega un jalazo o sea si se jala y demás pues no se va a tomar por culo el portátil así que está muy bien y aquí pues vamos a abrir el Mac para que lo veáis ¿vale? pues nada ha sido abrirlo y magia ha sonado el PUN así increíble y ya está ahí el digamos que el... se ha encendido rapidísimo y solo tengo que poner aquí el dedito para... me está pidiendo la contraseña vale bueno me está pidiendo que meta... a ver espérate... ah si pues me está pidiendo la contraseña se recibe la contraseña un momentito voy a meterla... vale ahí está perfecto y nada ya se inicia la contraseña con el usuario que tú hayas... iniciado y aquí está la pedazo eh... verificando OneDrive y demás y eso y ya está la pedazo de... y ya me paso para que veáis un poquito del escritorio ¿no? Bueno y aunque podríamos estar hasta mañana enseñando las cosas que viene con MacOS Sonoma eh... si vamos a enseñar un poco pues que tiene ¿no? eh... como podéis ver aquí tiene eh... los This is Town Widgets que se pueden colocar en cualquier parte y demás eh... tiene un montón de widgets como podéis ver... a ver... ya he cambiado uno de sitio... eh... ahí estamos en Madrid... no estamos en Madrid... estamos en Jerez... fuera... ¡ay! es decir que es un poco difícil de utilizar pero bueno... luego aquí vienen eh... pantalla por ejemplo para subir el volumen... perdón... esto es para subir el... eh... el... para todo el tema de bluetooth... de la wifi... el sonido... la música y demás... eh... aquí está Spotlight... eh... para abrir aplicaciones... donde pueden buscar eh... diferentes... la verdad es que esto... mmm... lo tiene Windows... o sea... se la han puesto a Windows con las Power Toys... pero podría estar mucho mejor hecho... en la... en la indexación aquí en... en Mac... eh... está perfecta vamos... Finder está aquí arriba eh... eh... es como... va a dar cerca de este Mac... Macbooker... M.2 2022... con 8 GB... y Sonoma 14.2... ¿vale? a ver... así se cierra... vale... perfecto... y... todos los archivos... perdón... todos los programas que yo vaya ejecutando... eh... por ejemplo... el Firefox mismo... pues aquí... arriba se van poniendo las... las diferentes... eh... diferentes... eh... diferentes... eh... o sea... eh... herramienta... eh... barra de herramientas de... que... que... que tengo que utilizar ¿no? ¿vale? Tengo más cosillas... eh... aquí se puede... se puede ver... um... como un... al tabulador... para poder ver... las diferentes... ventanas que tengo abiertas... y... aquí está... el Launchpad... donde... están todas las aplicaciones que están puestas ¿no? eh... la verdad es que viene con un montón de... de aplicaciones... ya... instaladas... y... desde... buscar... mapas... mensajes... FaceTime... el calendario... recordatorio... notas... Ok... Note... y luego aparte yo le he instalado... a ver si puedo... si me... ay dios... es que... es un... sin el... a ver... un momentito... tiqui 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 tiqui... bueno... el caso es que... si le da la gana... ay... se me va... porque... ahora aquí hay que darle aquí ¿verdad? vale... eh... estas son las aplicaciones que le he instalado yo... por su... por su... por mi parte... les... eh... he encontrado por unos treinta y tantos euros... el... todo lo que es la gama Office... para... el Office 2016... para siempre... y... vamos... yo creo que está bien... pues... lo he... lo he llegado a ver de trescientos euros... y... el Zoom... el VLC... y el OBS... así que... yo lo veo bastante bien... y... nada... aquí estamos dándole caña a... todo lo que podemos a... uy... perdón... todo lo que podemos a... a este... a este Mac... así que nada... con él continuamos... hablando sobre el Hardware... podremos decir... podremos hablar... que... eh... noto... el Trackpad... que... está un poquito durito... pero bueno... eso será... acostumbrarse... y luego te haces... los usuarios que venimos de Windows... eh... que estamos acostumbrados... nada más que al Control... y a poco más... pues nos encontramos con... Función... Control... Motion... y Command... y Command... bueno... pues poquito a poco te vas acostumbrando a... a lo que son los distintos... distintos... eh... teclas de comando que existen... y luego... eh... es muy chulo... eh... por lo menos en este modelo... que vienen las... las letras... eh... eh... o sea... eh... con iluminación... con retroiluminación... ¿no? y la verdad es que... y luego la pantalla... eh... es de lo mejorcito que hay... tiene un muy buen sonido... tiene muy buena cámara... la webcam que está aquí... hace como una especie de notch... y... la... la cámara se... perdón... la cámara no... la... la pantalla se ve de muerte... así que... ahí lo dejo... bueno pues yo creo que teniendo este Mac en mi poder... pues podremos... eh... conforme yo vaya aprendiendo un poquito más de Mac... pues por lo menos ir aprendiendo un poquito más... de... de todas las... las cosas que tiene la informática... ¿no? no sé... eh... estamos viendo Linux... estamos viendo Windows... y estamos viendo ahora Mac... ¿no? entonces... es una cosa pues que... que... ver todos los... ver todos los tipos de... 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 entornos en los que nos podemos mover... ¿vale? así que nada... un saludo... buenos días... buenas tardes... buenas noches... depende de donde estéis... y hasta luego... ¡Adiós! A continuación... ya mí... ¡Gracias!